Bienvenidos a Actualidad Informativa de Noticias. ¡Comenzamos! Según el sitio web Al Arabiya de Arabia Saudita, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán bombardeó recientemente a las fuerzas kurdas seguidas, causando muchas bajas. Según una declaración más reciente emitida por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la Guardia ha declarado una guerra no declarada contra las fuerzas armadas kurdas. Recientemente han llevado a cabo operaciones militares a gran escala en las zonas montañosas de la frontera entre Irán e Irak durante varios días consecutivos contra el cuartel general de los partidos armados kurdos. Durante la operación, el comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Pakpu, dirigió personalmente el envío de un gran número de tropas terrestres y con la cooperación de drones armados que lanzaban misiles tierra-aire y utilizaron una gran cantidad de artillería para bombardear repetidamente la sede del partido político kurdo. Con respecto al bombardeo, Al Arabiya, un medio de comunicación extranjero señaló específicamente muchos miembros del partido armado kurdo murieron. A juzgar por el bombardeo de la operación en sí, es de hecho una de las operaciones militares más grandes de Irán contra las fuerzas kurdas en los últimos años. En cuanto a las acciones militares iraníes, el sitio web de los medios de propaganda kurdos, Kurdistán 24, también informó en detalle no solo fue un gran número de guardias revolucionarios islámicos iraníes, sino también tropas turcas. Parte de ellos participó y bombardeó los bastiones armados kurdos. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán utilizó artillería y drones para lanzar un ataque principal contra las fuerzas armadas kurdas. En cuanto a la ubicación específica de la operación del bombardeo, fue en la zona montañosa de Brados, en el área de control armado kurdo, en la frontera entre Irán e Irak. Además de las víctimas, también se quemaron y destruyeron una gran cantidad de tierras de cultivo y huertos. Cuando se trata de la represión de Irán contra las fuerzas kurdas en los últimos años, no es nada nuevo. El 11 de septiembre de 2018, Shinwanet reveló que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán emitió un comunicado en el que confirmó que una gran cantidad de fuerzas de guardia cruzaron la frontera en Irak hace unos días y luego bajo la coordinación del UAF de la Guardia aérea, las fuerzas terrestres utilizan misiles tierra a tierra para bombardear objetivos armados kurdos en Irak. En esta operación de bombardeo, según los informes, los guardias lanzaron un total de siete misiles de corto alcance que causaron graves daños al campamento base del Partido Democrático del Kurdistán en el norte de Irak. Gracias por ver el video.